por el marcado. Tocando por la derecha, las guerreras, Cintia Peraza la va a tener de derecha, le pega, ¡Golazo! ¡Golazo, Cintia Peraza! Pasan por los botines de Cintia Peraza, aquí hace una vez más, gala de esa técnica excelsa que tiene para pegarle al esférico, llega a seis goles en este torneo, y de esta manera empata a Alexandra.